México se caracteriza por su diversidad cultural y lingüística. El Inegi destaca la presencia de 11 familias lingüísticas, 68 lenguas y 364 variantes dialectales. El artículo segundo constitucional reconoce el carácter pluricultural de la nación. La fracción octava, apartado A, de este artículo refiere que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente los pueblos indígenas, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales. Tienen, en todo tiempo, el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. En la realidad, esto no sucede así. A los hablantes de lenguas indígenas se les sigue su proceso en una lengua ajena a su lengua materna, sin importar que las lenguas indígenas tengan el mismo estatus que el español. El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, a través del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, Celali, con el financiamiento de la Cooperación Española en México, durante el ejercicio 2023 y 2024, se ejecuta el proyecto Mejorado el Sistema de Traducción e Interpretación en Lenguas Indígenas en la Administración de Justicia en Chiapas. En una primera etapa, trabajamos con cinco de las doce agrupaciones lingüísticas localizadas en la entidad chiapaneca, y se generarán tres resultados a corto plazo. Formación de 25 intérpretes traductores, un vocabulario multilingüe intercultural en materia penal y civil. La aplicación móvil en términos jurídicos, hace CELCOP. Para lograr estos resultados, la metodología diseñada es bajo el principio de comunidades de aprendizaje, misma que pone en valor los saberes diferenciados para un verdadero diálogo intercultural. Con esta perspectiva, en la malla curricular del diplomado como espacio de formación que dio inicio el 17 de marzo de este año, como asesores del proceso formativo, se ha considerado la participación de mujeres y hombres de estos pueblos que tengan la experiencia de haber participado como autoridades tradicionales de sus comunidades. De igual manera, se cuenta con el acompañamiento de profesionistas indígenas, asimismo, se hace la recuperación del léxico jurídico positivista, y posteriormente se hace la interpretación desde el español, para luego traducirlas a las lenguas indígenas, abonándoles sentidos genuinos desde las matrices culturales y lingüísticas. Reconocemos la necesidad de formación profesional que les provea de herramientas para poder desempeñarse con mayor conciencia contra estas patologías sociales. Mientras se sigan cometiendo este tipo de agravios a este sector de la población, la justicia social y la garantía de los derechos humanos seguirá siendo un horizonte. Música